hola a todos que están comenzando y les bendiga vamos a comenzar lo que es esta alabanza es una alabanza muy hermosa la verdad y espero que cada uno de ustedes también pueda meditar en lo que es la letra de la alabanza por todo el contenido que tiene la alabanza es Cuerdas de Amor la alabanza está en lo que es en el tono de Bm los acordes que tiene son si menor son sol mayor y son re en la primera estrofa por ejemplo cuando dice aunque pase el tiempo sé que tu promesa cumplirás nada de ti se perderá y esa es mi seguridad como ven se repite lo que es lo que es si menor sol mayor y re mayor que son esas estrofas de ahí viene lo que es un precoro que dice tus cuerdas de amor cayeron sobre mi los acordes del precoro son la mayor son sol mayor son re y volvemos a la y terminamos con si menor cuando dice tus cuerdas de amor cayeron sobre mi ooooo ahora venimos con la parte del coro rápido y caemos a un la después de el terminamos en si menor caemos un la es tu amor que me sostiene el que me levanta el que me da paz me da seguridad es tu amor que me sostiene ok, los acordes del coro cuando terminamos el precoro en el Si menor le damos un toque en el A para entrar al coro es tu amor que me sostiene le hacemos Re mayor después el que me levanta Si menor el que me da paz Fa sostenido menor me da seguridad terminamos con un Sol y de ahí volvemos otra vez este amor que me sostiene es opcional si quieren hacer el La antes de entrar al Re y de ahí se repite todo el que me levanta el que me da paz me da seguridad perdón después de ese Sol cuando dice y de lo que vendrá tú tienes el control caemos en un Mi menor perdón y de lo que vendrá tú tienes el control nunca pierdes el control cuando llega la parte que dice cuando llega la parte que dice es lo que vendrá tú tienes el control después del Sol vamos a un Mi menor después a un Re mayor después a un La mayor y toda la alabanza completa diría así aunque pase el tiempo que tu promesa cumplirás nada en ti se perderá y esa es mi seguridad y esa es mi seguridad tus cuerdas de amor cayeron sobre mí lo vemos en mi tus cuerdas de amor cayeron sobre mí Este amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Este amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Y de lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Y de lo que vendrá Nunca pierdes el control Y ahí se repite lo que es toda la La siguiente estrófano que es Que dice Escucho el eco de tu voz Eres un alto en mi interior Tus palabras me sostendrán Y eso es mi seguridad Los veos están cayendo hoy Y hoy puedo ver con claridad Mi fe se está encendiendo hoy Y hoy puedo ver con claridad Y ese amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Y ese amor que me sostiene El que me levanta El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Y de lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Y de lo que vendrá Nunca pierdes el control Y de lo que vendrá Nunca pierdes el control Ok, esa es la gran alabanza Así que déjame la bendiga Recuerda suscribirse a mi canal Y denle like Y compartanlo Y si le hiciste lo que es la alabanza En otro tono Solo me dicen Con gusto lo compartimos Amén Y la actividad Y la actividad